Sí, finalizada, digamos, este pequeño KitKat tecnológico y las recomendaciones, nos toca abordar ahora algo de lo que ya se ha hablado durante esta mañana, que es el tema de las experiencias. En este caso, experiencias turísticas. El objetivo, al final, es simplemente enseñaros, mostraros diferentes empresas y tecnologías que se han utilizado para conseguir el objetivo de esta experiencia, este valor, como lo generamos en los turistas, en nuestros clientes. Teníamos mucha, yo os diría, oferta, con lo cual hemos decidido realizar dos mesas separadas pero unidas. En este primer turno tenemos tres ponentes que serán Ludo Bergen, director de marketing de Amadeus, Jesús Garrido, que es country manager de Virtualware y Mireia Masagué, que es la directora comercial y marketing de Gaudí Exhibition. De hecho, aunque es de la ponencia siguiente, de la siguiente mesa, fuera tenéis un pequeño showroom, demostración, ya con gafas. Mireia os hablará, y de hecho he visto que ha dejado ya en la mesa otro tipo de gafas, en este caso con visión 360. Ella os explicará un poco las diferencias o similitudes que tenemos con la experiencia de Ludo Estred, que veremos en la última mesa. Y yo os digo, como vamos un poco a justos de tiempo, yo a partir de aquí doy la palabra, en este caso primero, a Ludo, que él os explicará esto de las tribus, cómo ha evolucionado. Muy bien. Gracias. Buenos días. La verdad es que me alegra mucho estar aquí hoy en el Foro Touristic y tener la oportunidad de contaros cómo nosotros, Amadeus, una empresa tecnológica, pero 100% activamente en el sector turístico, como nosotros vemos al viajero de mañana, el viajero de mañana y del futuro, porque una empresa tecnológica invierte al final mucho tiempo, mucho esfuerzo en entender el viajero de mañana. Pues sobre todo porque nosotros, como actor en el sector turístico, creemos que para nosotros y para cualquier actor en esta industria, lo más importante es obviamente conocer bien al viajero. Porque el viajero no solo es el centro, también es el punto de llegada y debería ser el punto de partida de cualquier estrategia que se desarrolla en nuestro sector. Y lo que en los próximos diez minutos me gustaría compartir con vosotros es un estudio que publicamos el año pasado sobre las seis tribus viajeras de los próximos quince años. Es un estudio donde hemos querido hacer algo un poco diferente con un enfoque distinto, es decir, no hemos elegido un enfoque sociodemográfico, es decir, basándonos en la edad de los viajeros o el estatus adquisitivo, pero lo que realmente hemos querido hacer es centrarnos en las motivaciones de los viajeros, qué es lo que un viajero está buscando cuando decide emprender un viaje, cuando se va de vacaciones, y cuál es su uso de la tecnología en general, qué papel juegan los dispositivos tecnológicos, la tecnología en general, internet, las redes sociales, en su experiencia y también en su preparación. Muy importante, obviamente, para todos los actores, nosotros como Amadeus trabajamos sobre todo con las agencias de viaje, con las aerolíneas, con los hoteleros, con lo cual para nosotros es muy importante entender bien realmente cuál es la motivación del viajero y cómo mejor ajustar nuestra oferta y nuestro servicio a ese tipo de viajero. El estudio lo hemos hecho con una consultora inglesa que se llama The Future Foundation y lo que hemos hecho es no solo hemos analizado todas las tendencias y toda la documentación que se puede encontrar sobre tendencias, pero también hemos involucrado de forma muy activa a, digamos, por un lado, unos futurologos, futurologos, como llaman en inglés, que son profesionales que realmente se dedican a predecir, digamos, estudiar todas las tendencias que están pasando, qué ha pasado en el pasado para poder predecir sobre todo lo que va a pasar en el futuro. Hemos hecho varios focus groups con ellos, con cazadores de tendencias, trend watchers, como le llaman en inglés, y basado en todos estos profesionales, estas autoridades, digamos, hemos identificado seis tribus y me gustaría compartir con vosotros rápidamente cada tribu. El único tribu que hemos identificado es el buscador de capital social. Ya en sí la palabra capital social es algo que obviamente hace cinco o diez años ni existía y hoy en día realmente tenemos viajeros que al final su objetivo principal para viajar es ver cómo puedo aumentar yo, como individuo, como individuo, mi capital social, mi capital social, es decir, este tipo de viajero al final busca los destinos en función de, digamos, las oportunidades que va a ofrecer ese destino para poder hacer selfies, ¿no? Para tener oportunidades de, digamos, de hacer blogs, posts y conseguir luego retweets, más seguidores y obviamente se deja influenciar también muchísimo por la opinión de los demás, ¿no? De sus peers, ¿no? A dónde viajan ellos, qué han hecho ellos en ese destino y a ver si yo puedo hacer lo mismo o incluso superarlo para luego conseguir también más seguidores, ¿no? Un grupo bastante nuevo, un segmento bastante nuevo obviamente, pero un segmento que va ganando en importancia y en volumen claramente en los próximos quince años. La segunda tribu que hemos identificado es lo que llamamos el purista cultural. El purista cultural viaja sobre todo porque lo que está buscando es una inmersión en la cultura local, ¿no? No está buscando tanto comodidades, pero lo que está buscando sobre todo es una forma de realmente vivir una experiencia auténtica, ¿no? Viaja, digamos, a un país, a un destino para vivir como los locales, ¿no? Realmente tener esa experiencia. Un ejemplo, ¿no? Intentaré dar, digamos, algunos ejemplos, digamos, para que el fraude. Un amigo mío, y los ejemplos son todos rayadas, ¿eh? Un ejemplo mío, digamos, por ejemplo, le gusta muchísimo toda la cultura hindú e incluso medita todos los días por la mañana cinco minutos para empezar el día muy zen. Y el año pasado se fue un mes a la India para estar allí durante diez días en un monasterio, digamos, de monjes, para realmente vivir, digamos, como un monje en la India durante diez días, ¿no? O sea, rezando, comiendo como ellos. Y, pues, eso es un buen ejemplo del purista cultural. Un poco al otro extremo, a lo mejor tenemos el amante de la comodidad. El amante de la comodidad, al final, lo que realmente busca es un viaje, digamos, sencillo, sin problemas, todo preorganizado. Es el típico viajero, digamos, que probablemente reserva, digamos, un viaje ya todo hecho por la agencia de viaje, incluyendo el traslado, el hotel, todo, todo incluido. Porque, al final, lo que quiere realmente es poder optimizar, ¿no? Digamos, su tiempo de relax. Y un muy buen ejemplo, obviamente, pues, son las familias, ¿no? Incluso yo mismo, cuando yo viajo, digamos, con mi familia, con mis dos niñas y mi mujer, pues, muchas veces, no siempre, muchas veces, lo que busco realmente es la comodidad, ¿no? Estar, digamos, una semana, dos semanas en sitio, disfrutando de la playa, de la piscina, lo que sea, de mi familia, y no quiero complicarme mucho más la vida. Luego, una cuarta tribu que hemos identificado es lo que llamamos el viajero por obligación. El viajero por obligación es un viajero que, digamos, que puede ser, por ejemplo, un viajero de negocios, o también puede ser, digamos, en el ámbito personal, pero que tiene un viaje, digamos, porque tiene un cierto compromiso, ¿no? Que puede ser porque tiene una reunión en el destino a donde va, o, por ejemplo, porque, no sé, porque tiene una boda o un evento familiar a que quiera asistir. Y ese viajero por obligación se caracteriza, sobre todo, por alguien que viaja, digamos, con poco tiempo en el destino, pero que quiera optimizar ese tiempo en el destino, ¿no? Una tendencia que hemos visto, digamos, en los últimos años es lo que se llama en inglés el pleasure, ¿no? Que es la combinación de business y leisure. O sea, alguien que viaja, digamos, por compromisos, digamos, de trabajo, pero cuando esté en el destino también quiere poder disfrutar los pocos ratos libres, digamos, y optimizar, digamos, aprovechar de ese tiempo. La siguiente tribu que hemos identificado es lo que llamamos el trotamundos comprometido. Este es un tipo de viajero que, al final, viaja, sobre todo, digamos, por criterios éticos o políticos. Al final es un viajero que lo que está, digamos, lo que está buscando en su viaje, de alguna forma, digamos, combinar la experiencia en el destino con los valores, ¿no? Que para él son muy importantes, como la sostenibilidad o temas políticos. Y lo que vemos muchas veces con este tipo de viajeo es que combina el viaje con actividades sociales o puede ser incluso, digamos, combinándolo, digamos, con un forma, digamos, de ser voluntario. Y quería dar un ejemplo también, digamos, un ejemplo personal, digamos, de este tipo de viajeo. Y también para identificar que lo que es muy importante con estas tribus es no es que cada persona pertenece 100% a una tribu, pero lo que vemos es que la mayoría de las personas, dependiendo del viaje, para ese viaje, pertenecen a una tribu o a la otra. Y el ejemplo que quería darles de un totalmente comprometido, probablemente poco esperado, es nuestro au pair, ¿no? Tenemos, o, digamos, hasta hace poco, teníamos una chica americana que cuidaba a nuestras hijas, digamos, en nuestra casa. Y hace tres semanas se acabó, digamos, su estancia en nuestra familia. Y antes de volver a Estados Unidos, ella decidió de quedarse, hacer un último viaje, digamos, por Europa antes de volver. Y decidió irse a Irlanda, ¿vale? Al norte de Irlanda. Y cuando le pregunté hace un mes, bueno, por curiosidad, ¿no? Digamos, ¿por qué has decidido ir a Irlanda? Ahora has estado, ¿no? Muchos meses disfrutando, digamos, del sol y del buen clima aquí de España. Y ahora vas justo, ¿no? A Irlanda, pues nada, disfrutando de la lluvia, probablemente. Y lo que me dijo es, y este ejemplo también sirve, digamos, para que veamos, digamos, que todos los días se aprenda algo. Me dijo, no, es que yo soy woofer. Y yo, woofer, vale. Entonces voy a ser woofer ahí. Entonces, woofer, woofer, ¿qué es woofer, no? A ver, yo conozco a woofer como el altavoz, ¿no? Digamos, de los rabes. Pero para eso, ni idea que puede ser un woofer. Entonces me explica. Y dice que, no, un woofer, que, bueno, las siglas, digamos, en inglés, es W, 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 O, O, F, ¿vale? Y ellos que lo practican son, se auto llaman woofers. Que resulta que es una comunidad, ¿vale? A nivel mundial. Y woof significa Worldwide Organization, Worldwide Opportunities on Organic Farms, ¿vale? Entonces, básicamente, es una comunidad a nivel mundial de, digamos, de pequeños, digamos, de granjeros o pequeñas granjas que al final cultivan de forma orgánica, ¿no? Digamos, su producto. Y ellos ofrecen, básicamente, a los woofers, a los voluntarios, de quedarse entre un mes o un año, lo que quieran, digamos, en su granja para ayudar durante el día cultivando, ¿no?, digamos, los productos. Y, a cambio, los woofers reciben alojamiento, comida y aprenden, ¿no?, de cómo desarrollar esa actividad. Y, entonces, nuestra opera americana, la típica, bueno, chica, digamos, de 20 años, pues resulta que le encanta, digamos, el tema de animales, la cultivación y, sobre todo, todo el tema orgánico. Y ahora va a estar dos meses allí en una granja, en el, vamos, en la parte perdida, digamos, del norte de Irlanda, pues ayudando ahí, ¿no? Con lo cual, yo creo que es un buen ejemplo, digamos, que este mismo persona que probablemente para muchos de sus viajes en realidad es un buscador de capital social, ¿no?, porque estaba también todo el tiempo haciendo selfies, ¿no?, publicándolo, digamos, en su red social, en su Instagram. Y, en este momento, pues, de repente he decidido, pues, pero también soy un totalmente comprometido. Y, como último, tenemos el cazador de lujo, ¿vale? El cazador de lujo no es necesariamente el viajero rico, en absoluto. De hecho, probablemente la mayoría de nosotros, de vez en cuando, somos cazadores de lujo. Porque, ¿qué queremos decir con el cazador de lujo? Un cazador de lujo, para nosotros, es, digamos, el viajero que, de vez en cuando, se permite un capricho, ¿no?, estamos todos, a ver, trabajando mucho, estamos muy ocupados, digamos, en nuestro día a día, y de vez en cuando, pues, nos queremos dar, digamos, un capricho, ¿no? Queremos una recompensa un poco extraordinaria, que puede ser, por ejemplo, pues, a mí personalmente, ¿no?, me encanta la gastronomía, ¿no? Con lo cual, un buen ejemplo sería, pues, de vez en cuando, a mí me encanta ir a un restaurante Michelin, ¿no?, de, vamos, de un, dos o tres estrellas. Con lo cual, un buen ejemplo podría ser, pues, igual, yo me cojo un vuelo low cost, con Ryanair, con EasyJet, a X destino, me quedo en un hotel muy sencillito, o en un apartamento, digamos, de Airbnb, pero luego, el sábado noche, si me gasto 200 euros, o 400 euros con mi pareja, ¿no?, en ese restaurante de lujo, pues, ¿por qué? Bueno, porque yo lo valgo y porque me lo he merecido, ¿no? Entonces, eso es el tipo de ejemplo del cazador de lujo. Entonces, conociendo estos tipos, y ahora ya termino, digamos, conociendo estos tipos, digamos, de tribus que vemos que existen hoy en día, pero que probablemente van a ganar en importancia en los próximos 5, 10, 15 años, creemos que es muy, muy importante, digamos, para todos los actores de nuestro sector conocer bien y saber identificar bien a cada uno de estos tribus y saber, digamos, el viejero a que yo voy a dar servicio, a qué tribu pertenece en ese momento, para poder darle ese servicio personalizado que está buscando en ese momento. Y, para terminar, si tenéis interés, digamos, o curiosidad de saber, digamos, a qué tribu o tribus pertenecéis, porque la mayoría vais a pertenecer a varios tribus, os invito a todos a entrar a nuestro sitio web, amadeyes.com, o directamente en el bit.ly, digamos, de T-Tribes 2030. Allí no solo encontráis el estudio, ¿vale?, que son 70 páginas que tienen todos los detalles sobre ese estudio, pero también un pequeño quiz, una pequeña encuesta, digamos, que contestando a una serie de preguntas, pues al final podéis ver a qué perfil o qué perfiles o a qué tribus perteneceis cada uno de vosotros. Nada más. Gracias. Muchas gracias, Ludo, por tu disertación sobre las tribus del futuro. Muy interesante. A continuación, Jesús Garrido nos presentará la que podría ser la oficina de turismo del siglo XXI. General, buenos días a todos. No sé si se ha lanzado ya la presentación. Sí. Vale, perfecto. Bueno, en primer lugar, agradecer a la organización que nos haya invitado, compartir mesa tanto con Gaudí como a Amadeus, un honor. Y, por que conozcáis un poco Virtualware, nosotros somos una empresa tecnológica, desarrollamos software, hardware interactivo, e intentamos aplicarlo a diferentes sectores, entre ellos el sector del turismo. Intentamos dar tecnología que aporte valor, no simplemente tecnología por tecnología, sino adaptarnos al entorno donde vamos a trabajar y que esa tecnología ayuda al objetivo final que se pretende. Para ello, en turismo, nos basamos en un estudio, un proyecto que se llama Destinos Turísticos Inteligentes y del que nosotros hemos extraído la parte donde creemos que aportamos valor. Dentro de ese Tourist Journey, o el recorrido que hace el turista y que está conectado en todo momento, ya no solo es cuando está en tu destino, sino la búsqueda que hace previa a ir al destino, durante el destino. Y, una vez que ha visitado dicho destino turístico, partimos de que está conectado y que el destino también tiene que estar conectado con el turista. Porque, al final, lo que tratamos es de recoger todos esos datos para luego darle la solución y la oportunidad que se merece a ese turista. Nosotros, ¿qué tecnología aportamos? Dentro del previo al viaje, temas de web, aplicaciones o visitas virtuales en destino. Bueno, aplicaciones, realidad virtual, realidad aumentada, pantallas táctiles en oficinas de turismo o interactivos dentro de los centros de información turística. Y, una vez que ya ha hecho el viaje, pues igual, acceso a través de web, de aplicaciones o visitas virtuales que pueda recrear esos espacios o esas experiencias que ha tenido en ese destino. Cuando entramos en un proyecto de Smart Tourist, lo que tratamos es de dar ese destino turístico, ese Smart Tourist, 360 grados. Es decir, que tanto la tecnología que utilicemos en el centro de información turística, como la web, como la aplicación, estén los tres conectados. Y no que la app vaya por un lado, la web por otro, o la oficina por otro, sino que vaya todo pensado y que tenga una línea común. Tecnologías que se pueden aplicar, pues desde realidad virtual, realidad aumentada, aplicaciones interactivas, pantallas táctiles, sistemas de inmersión, gamification, que han estado hablando anteriormente, y no tecnologías que excluyan, sino tecnologías que estén disponibles para todo tipo de usuario TIC. Es decir, no una persona, porque no sea muy hábil con el manejo de las tecnologías, tenga que quedarse fuera, sino que la solución que se estudia y que se ofrece recoges todos esos niveles TIC. Nos pedían un caso de éxito antes de venir, y yo creo que el mejor que podemos exponer, ya que estamos en Barcelona, es uno que hemos hecho con el Ayuntamiento de Caloñe, y que consiste en dotar de tecnología a la oficina de turismo, y luego también hacer una web interactiva, y ya no solo el front, con todo el tema de UX, sino que tenga una parte por detrás, un backend potente, que recoge todos esos datos. ¿El turista está interactuando a través de la web o en la oficina de turismo? Si podemos lanzar el vídeo, por favor. ¡Gracias! 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 ¿Cuál es el funcionamiento? En el gestor de contenidos en el CMS, la propia oficina de turismo, sin depender de nosotros, puede modificar todo tema de fotos, vídeos, textos, y puede ir actualizando en todo momento. Una vez que realiza esa actualización, se guarda en la nube, y luego, en la parte izquierda, ya sea la oficina, el evento o la web, lo que hace es a diario conectarse, se conecta una vez por día, se descargan las actualizaciones y pasa a funcionar en local. Con esto nos ahorramos que no tenga que estar, por ejemplo, la oficina de turismo, con conexión a internet en todo momento, cuando un turista o no turista quiere acceder a la información. Salvamos ese problema. Porque veis un poco la situación global, tenemos, por un lado, la oficina de turismo con el video wall táctil, pantallas táctiles que se utilizan en eventos tipo Fitur, o la web, porque veis un poco el entorno UX. Debajo se ve cómo es el administrable. Aquí es otra parte importante, que se trabaja mano a mano con el cliente, y es ese entorno o capa visual que va a recibir el turista cuando toca el video wall, cuando accede a la web. Entonces, todo ese manejo de interfaces o UX, o cómo la experiencia que va a tratar el usuario, pues se refleja en estas diapositivas y ha sido trabajado con el cliente. Aquí en este caso, por ejemplo, lo que nos pedían era tener un filtro de datos, también de segmentar si era hombre o mujer, la edad y el tiempo que iba a estar, luego que pudiera hacer su ruta turística en el destino, y por último se le permitía enviárselo al mail para que tuviera luego acceso a la información que había obtenido y que había guardado. Como hablábamos antes de que está pensado para todos los perfiles TIC, aquí lo que ocurre es que hay gente que puede estar en la oficina de turismo o en la feria en el evento, que no disponga de email a día de hoy o que prefiera no dar esos datos. Entonces, lo que se hace es habilitar un modo de impresión en la propia oficina o en la feria para que ese recorrido que se ha guardado con todos esos datos se los pueda llevar de manera impresa. ¿Cómo funciona el gestor del CMS? Pues como veis es un interfaz, creemos que bastante sencillo, bastante amigable, en el que le permite geolocalizar el punto de información turística, el hot point, y luego hacer la descripción. También se incluye el tema de idiomático. En este caso nos pedían en cuatro idiomas, se puede habilitar para cinco, para seis o se puede reducir. Luego, a la derecha, es donde se va, que es una parte muy importante, obviamente, es recoger toda esa analítica de dónde han clicado, si es en la web, o dónde han tocado, si es en las pantallas táctiles del video wall o de una feria, que se recoja dónde han accedido y qué información les ha interesado. ¿Por qué? Porque esta es una herramienta viva. Es decir, está muy bien la capa visual, es espectacular el tema del video wall, pero lo que nos interesa, y sobre todo a la oficina de turismo, es recoger el dato de los turistas, dónde son los puntos de interés que más acuden, cuál es la búsqueda que más solicitan, y toda esa información la tenemos que extraer y dar en un informe para que ellos puedan evaluar sus estrategias turísticas futuras. Por resumir, ¿cómo creemos nosotros que se debe trabajar? Pues desde la Administración local, el Ayuntamiento de Turismo, la Consejería de Turismo del Ayuntamiento, con una empresa tecnológica, en este caso puede ser Virtual Web, identificar la necesidad y crear esa acción que cubra esa necesidad y, sobre todo, plantearla con un modelo de negocio por detrás para ver hacia dónde vamos y que no sea una acción puntual, sino que sea una acción en el tiempo. Por contar otras soluciones, en un minuto voy a contar diferentes proyectos que hemos trabajado con otros ayuntamientos, con otros destinos, con tecnología. En este caso, se trata de una aplicación gamificada. Este pueblo Zambrana, lo que quería poner en valor, son diferentes sitos y restos arqueológicos que tiene. Descargas la aplicación desde los markets o puedes alquilar allí el tablet. Tienes un juego, que es una gincana, y lo que tratas es de acudir a todos esos puntos y descubrir información de ellos a través de un juego. Esto, por ejemplo, se utilizó para México Turismo, en la feria de Fitur. Eran contenidos de realidad virtual, pero en este caso eran fotoestáticas de 360 grados. Acuario virtual. Esto es para un restaurante de Barcelona. Lo he puesto porque ya que estamos en Barcelona, por si queréis ir a visitarlo. Es un video world 6x1, multitáctil, con inteligencia artificial para que no estén en bucle las diferentes especies. Cuando tocas puedes interactuar con ellas. Este, para mí, es un proyectazo que acabamos de lanzar. Tiene una parte promocional de la película Altamira, que conoceréis con Antonio Banderas. Y luego tiene una parte de difusión de patrimonio, que son las propias cuevas de Altamira, que, como sabéis, no son accesibles al público. Entonces, lo que hemos hecho es recrearlas virtualmente, a través de un escaneado de láser. Lo recreamos tal cual es la realidad. Luego el modelado. Y las puedes ver a día de hoy con los dispositivos de Samsung Gear, que tiene allí Mireia encima de la mesa. Y próximamente lo vamos a tener ya colgado en los diferentes markets, para que cualquier persona pueda descargárselo. Por último, otro proyecto que también me parece muy bueno. Este lo hicimos en Egipto. Recreamos virtualmente la zona de Giza y de Valle de los Reyes. Levantamos todo el territorio y luego modelamos con una línea del tiempo. En el apogeo de la civilización, cuando lo descubre Napoleón y como es actualmente. Lo tienen en unos atriles en 45 grados táctiles. Y tú, con el sistema táctil, puedes mover esa línea del tiempo, puedes hacer zunín, zuná, orbitar y conocer el territorio. Pues muchas gracias por vuestra atención y disculpa si me ha pasado algo. Muchas gracias, Jesús. Para acabar esta mesa, contamos con Mireia Masagué. Y yo, con su permiso, le voy a robar una frase que me encanta de qué es lo que ellos intentan hacer y es viajar al pasado con la tecnología del futuro. Perfecto, Santi, gracias. Y gracias al Forum Touristic por tener esta oportunidad de compartir la experiencia con todos vosotros. Nosotros seríamos como un cliente de ellos, de justo cuando ahora todos los temas de nuevas tecnologías que los ha presentado. Yo vengo de parte de Gaudi Exhibition Center, que es un nuevo centro que quiere ser un punto de referencia del mundo gaudí en Barcelona. Nos encontramos hace un año y medio, dos años, que estamos trabajando para montar este proyecto conjuntamente con el Museo Diocesano de Barcelona. Espera que pase ahora. Nos encontramos que tenemos una colección de gran valor sobre Gaudí. Tenemos piezas originales, tenemos documentación, tenemos piezas como candelabros, como planos, dibujos, maquetas y todo ello en un edificio histórico como es la Pialmoina, que es un edificio que está en el centro de Barcelona al lado de la catedral. Entonces, desde el primer momento pensamos que contar con tecnología en nuestra exposición tenía que ser un punto básico. Y Samsung, en este caso, se animó a sumarse al proyecto y es conjuntamente de la mano de ellos que hemos podido crear lo que es ahora el Gaudí Exhibition Center. Pero entendemos la tecnología como algo que nos permite facilitar el conocimiento al usuario, que nos permite llegar a él y hacer su visita más amena y más enriquecedora. La tecnología sin aportación de valor no tiene sentido. En el proceso de creación del museo que contamos con audioguías para todos los visitantes en distintos idiomas, pantallas, pantallas táctiles, temas de realidad aumentada, Samsung nos animó a trabajar con realidad virtual. Y la verdad es que hace un año y medio cuando nos hablaban de realidad virtual, si ahora ya es una novedad hace un año y medio, la verdad es que no sabíamos por dónde cogerlo. Nos enseñaron las gafas y nos dijeron esto en un futuro puede aportar un gran valor para los usuarios. Y entonces nos encontramos con la posibilidad de usar esta tecnología sin conocerla y con el reto de integrarla dentro de nuestra exposición. Creo que el proceso de comprensión de qué puede aportar una tecnología como la realidad virtual más el conocimiento de tu propio museo, tu propia exposición, es lo que nos lleva a crear el proyecto de hacer un viaje al pasado y ver a Gaudí trabajando en una de sus obras. Os enseño un poco cómo fue el proceso y luego entramos en temas de usabilidad para el usuario, para el visitante que creo que es de lo más importante. Os pongo unas imágenes del rodaje. Creo que es importante destacar que nosotros hemos hecho una experiencia con imágenes reales. Hicimos un rodaje en 360, nos desplazamos a la cripta de la colonia Güell, que es el edificio que nosotros enseñamos a nuestros visitantes y contamos con la colaboración de la gente del mismo pueblo de la colonia y sumamos a algunos actores para hacer una recreación de un día a día mientras se construía la colonia. Creo que es importante destacar la profesionalidad que es necesaria en este sector. Estamos hablando de tecnologías muy nuevas y es difícil encontrar buenos profesionales porque creo que estamos todavía en la prehistoria de estas tecnologías. Nos fuimos a buscar a Antaviana, Antaviana Films, que es una productora que ha trabajado mucho en cine, en temas de 3D, pero no había probado tampoco el 360 y entonces se animó a probarlo con nosotros. Como os podéis imaginar, todo lo que puede pasar pasó, pero hemos de decir que estamos muy contentos con el resultado final. Veis aquí una foto donde se ve una cámara, o sea, un trípode con varias cámaras, que este es el proceso de grabación, durante el rodaje que dura entre dos y tres minutos solo están los actores, solo está la gente que participa en el rodaje, el personaje de Gaudí, las señoras que están acabando de arreglar la cripta y lo que hay es un gran trabajo de postproducción para limar, digamos, estas imágenes y luego tener la sensación 360, sin cortes en imágenes, sin intentando dar la máxima calidad. estamos hablando de un rodaje en 4K, lo que pasa que luego cuando se ven las gafas pues lógicamente se pierde un poco la definición porque las gafas y el móvil dan lo que da pero realmente creo que en breve todas estas tecnologías irán avanzando muy rápido. Os pongo un fotograma de lo que es el resultado final aunque traigo aquí las gafas para que lo podáis probar vosotros mismos. Vemos dibujos y recreaciones de lo que sería la iglesia en la cripta de la colonia hecha por el propio Gaudí y vemos a mano derecha lo que es un doble fotograma de lo que ve el usuario final. De hecho podemos decir que estamos muy contentos de ser uno de los pocos vídeos que están o recreaciones de realidad virtual que está hecho con un vídeo que está grabado con imágenes reales con personajes reales y en breve esperamos que esté disponible en la tienda óculos de forma gratuita para que todo el mundo que tenga estos dispositivos lo pueda ver y lo pueda disfrutar. La experiencia del museo creo que es primero pensar qué es la realidad virtual luego cómo darle sentido dentro de nuestra exposición y por último ver cómo es la experiencia en situ para el cliente. Nos encontramos con varias barreras que tenemos que luchar que tenemos que vencer como por ejemplo que el 95% por no decir más de la gente que visita el museo nunca ha usado unas gafas de realidad virtual por lo tanto aunque lo dejáramos encima de una mesa disponible de cualquier persona no sabría cómo usarlo no es un gadget que de momento sea muy intuitivo para la gran masa y a medida que se vaya implementando supongo que sí pero sin duda los jóvenes entre 14 18 20 años se lanzan a cogerlas y la gente pues de quizá más mayor parejas que tenemos de gente que viaja pues quizá de 50 60 años nos cuesta mucho más convencerlos a probar esta experiencia porque realmente todavía no se tiene el conocimiento de qué te puede aportar y esta es una de las barreras con las que tenemos que luchar luego la usabilidad y el tema de los requisitos técnicos nosotros hemos montado una mesa en medio de una sala donde hay unas sillas que son giratorias para facilitar la experiencia al usuario y que le sea fácil ver en 360 y también porque este tipo de dispositivos va con un móvil y por lo tanto tiene que tener batería que es el drama de las baterías de los móviles también existe el drama de las baterías en la realidad virtual entonces tienen que estar cerca de una alimentación tienes que tener personal que explique al usuario no solo como usar la gafa sino como vivir la experiencia por lo tanto requiere realmente un esfuerzo por parte del sitio para incorporar el resultado el resultado es buenísimo no solo a la gente le encanta ponerse las gafas y gozar de esta experiencia sino es muy divertido ver como la gente se hace fotos unos a los otros como la madre le hace fotos al hijo como el marido le hace fotos a la mujer porque es curioso ver a alguien con unas gafas porque mira al suelo mira por detrás y es una de las experiencias que también se lleva la gente y que no estamos preparados un minuto destacar la importancia de hacer este tipo de encuentros porque nos encontramos en que los primeros sitios que estamos usando esa tecnología tenemos dudas tenemos problemas que nos gustaría compartir y resolver hemos hecho encuentros con la gente de Ullastrez que nos conocíamos hemos hecho encuentros con gente de aquí de Fundación La Casa que tienen ganas de implementar todo el tema de realidad virtual en Casa Forum y en sus otros centros o sea que contentos y animaros a venir a conocer el museo y estamos abiertos a explicaros nuestra experiencia y a compartir nuestro conocimiento sobre el tema y ya por último destacar que estamos hablando de una tecnología que realmente requiere de una gran inversión hoy en día es una tecnología cara no solo lo que es la gafa que al final acaba siendo lo de menos sino todo lo que es el proceso de creación del contenido y que por ejemplo en mi caso sin unos socios como los que tenemos detrás que nos apoyan económicamente sería muy difícil desarrollar este tipo de proyectos y también animar a pensar de qué manera puede ser sostenible en el tiempo y de la importancia de que haya personas que apuesten por esta tecnología y que nos den apoyo para realizar estas nuevas experiencias en los centros culturales y ya me despido con una frase de Gaudí como no que es una de las que introducimos en nuestra exposición que nos dice que el hecho que no lo haya hecho nadie antes nos motivó para no intentarlo y creo que estamos realmente en este punto nosotros muchas gracias muchas gracias Mireia por intentarlo nunca mejor dicho entonces gracias Mireia gracias Ludo gracias Javier no vamos a hacer el turno de preguntas en esta mesa si os parece como la siguiente mesa también es de experiencias mucho mejor vosotros podéis sentaros y los siguientes ponentes responderán a las preguntas que os hagan a vosotros ¿os parece bien? gracias